Música Amigos, amigas de suscriptores del Catracho Viajeros Hoy nos encontramos desde el Parque Ecoturístico Bosques de Quilis Así que un parque muy importante para usted que quiera venir a vacacionar en esta época de verano Así que amigos y amigas, desde el Parque Bosques de Quilis estaremos mostrándoles las bellezas que hay en nuestro departamento de Olancho Así que el Catracho Viajero se trasladó hasta el Parque Bosques de Quilis Música 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 a nivel mundial también se dé cuenta de las bellezas que tiene Catacamas, también diversas actividades que ustedes promocionan, como lo es el canopy y también lo que son las piscinas. Pero fíjense que Bosque de Quilins cuenta normalmente, contamos con canopy, lanchas de pedal, un salón de eventos, área de piscinas, paintball. Tenemos varias actividades, pero de todas las actividades ahorita para esta Semana de Semana Santa, estamos con piscinas, el paisaje natural que es otro de los atractivos de Bosque de Quilins y el servicio de cocina con un excelente chef, contamos con postres y comidas de la temporada. Invitar a la población para que disfrute de esta semana mayor, disfrutar familia y disfrutando también de las diversas riquezas que ofrece Catacamas. Sí, así es, los invitamos a que vengan a Bosque de Quilins, los invitamos a Olancho entero de que apoyen los negocios locales que no necesitan ir afuera de Olancho. Olancho cuenta con belleza natural y con varios parques que nos podemos brindar confort y deliciosa comida y diversión para todo público. Entonces le pedimos al pueblo que nos apoyen, que no no nos vayan a otro lado porque Olancho realmente es mi hijita después de dos años de soledad. Bien, seguimos, seguimos desde el parque Bosque de Quilins, amigos del Catracho Viajero, así que estamos en este momento lo que es en la área de piscinas, así que muy importante, seguimos mostrándole para Honduras y el mundo, el Catracho Viajero, así que disfruten de estas imágenes que les llevaron a todos los vamos a través del parque ecoturístico Bosques de Quilins. Sí, es muy importante, verdad, muy bonita el recorrido que hicimos por el parque Coturito Bosque de Quilins, muy bonito, una atención de primera, así que invitando, verdad, a todos los catacamenses, olanchanos y hondureños a nivel internacional para que visiten el parque ecoturisto Bosque de Quilins a través de las plataformas Hit Music y el Catracho Viajero. Ahí van a encontrar ustedes todos los, el corredor turístico, las zonas más bonitas de lo que es el departamento de Olancho, así que invitándole, verdad, para que visiten la página, las dos plataformas y que se suscriban a la página y así estaremos haciendo un recorrido más y dándoles más información de sitios importantes en Catacamas y el departamento de Olancho. ¡Suscríbete al canal!